...distancia en el fideo de María, no lo consideró así el venezolano Jesús Valenzuela, habrá... ...tiro de esquina para los argentinos, campos en el primer palo, Ligo Messi, la pelota por A y Ré... ...rima Lucas Martínez, ha ido buscando a Lucas Soscampo, y María se trocó por este otro sector... ...algo lento Maripal lo tiene que auxiliar, mira, se apuró a Liana, siempre Messi, el príncipe... ...abierto hasta ahí, la varga por dentro, acá está Eduardo... ...que hizo manchar el borde externo de su pierna derecha... ...roto para afuera, ganaba Zagiafico para ver si se ordena el equipo argentino y este Rodrigo de Poole... ...Messi, pasó Messi, como Favre le vino a buscar Maripal a la mitad de la cancha, hombre a tierra... ...tiro libre para Argentina en casi 13 minutos... ...acá está Varga, bonito disparo... ...es distinto para todos, sin público y el pase filtrado... ...Maripal peligrosamente... ...centra... ...simbato de Balanzuela, acá está Leo... ...de el gol argentino... ...Messi a la ratonera izquierda, fue hacia el otro sector... ...Claro de Bravo se abraza a Luis Celeste... ...Argentina 1, Chile 0... ...anotó de penal Messi... ...vamos y sea irreverente, ya merece para Varga... ...el partido Libertades para subir, Taniafico... ...campo le va a pegar... ...es un rebote en Pulgar, insistirá... ...estira 32 minutos... ...le dio Rodrigo de Poole... ...la miró Bravo... ...nunca por dentro... ...me puede ser el barrio... ...este es Leo Messi... ...arriba Agar... ...insistencia de Poole... ...acá está Rodrigo de Poole... ...completo para... ...que es el diálogo... ...la pelota por ahí... ...el invitativo Martínez... ...arriba Varga... ...la media vuelta de Varga... ...una primera vez... ...equipo volatilamente... ...fogueando, viene Messi... ...y... ...lo trabó por lugar... ...en zona peligrosa... ...en zona del gatillo... ...44 minutos... ...quero libre para Argentina... ...falta uno... ...acá está Messi... ...46 minutos... ...todo Chile defendiendo... ...Messi... ...notable... ...Bravo... ...se nos decía... ...metió arriba... ...entre el traveseño... ...valente izquierdo... ...Claudio Bravo... ...lo lleva en la corta... ...el Chico Mena... ...se echa más atrás... ...se es desde Poole... ...un rechazo... ...un quien otro más... ...que el pitbull... ...la figura de Chile... ...esitía Argentina... ...en 5 del segundo... ...quinti al taco... ...Messi... ...se frena... ...Messi... ...y Bravo... ...el segundo... ...la pelota para afuera... ...3... ...se viene... ...Isla... ...está... ...Gordas... ...Mena... ...Martínez... ...Lautaro... ...Correa por dentro... ...acá está Lautaro... ...Martínez... ...Bravísimo... ...Siempre Sánchez... ...le pegó... ...la fútbol para... ...el equipo... ...Lessi... ...21 minutos... ...segundo tiempo... ...este Paredes... ...de Paul... ...del pase... ...y muy bien Mena... ...a Pinares... ...no cobraba... ...le queda... ...la... ...Lautaro... ...Martínez... ...la pelota pasada... ...un segundo... ...Gol... ...Martínez... ...sacaba ahí... ...la insistencia de... ...Pullo... ...el hueso... ...insistencia de Álvarez... ...Tanía Fico... ...Leverio... ...por dentro... ...ese Sánchez... ...tocando para... ...Minares... ...que tiene buen disparo... ...acá está el dinamista... ...acá está... ...Minares... ...la pelota... ...para el turno... ...más... ...ah... ...ah... ...se le va a ver... ...unfícil para Bravo... ...posición apta... ...para... ...Messi... ...y Bravo... ...ochenta... ...minutos... ...por fuera... ...para Molina... ...y este es Messi... ...siempre Messi... ...gabía... ...gonal de Messi... ...Bravo... ...es como lo daba... ...el Bravo... ...que va picando... ...la pelota... ...el que no vena... ...Kari... ...y nos salvamos... ...o más bien... ...tomar la diagonal... ...acá está... ...Messi... ...Bravo... ...el puñetazo... ...o esta piquita... ...aparece Messi... ...para tratar... ...de salvar por su solo... ...Argentina... ...como suele suceder... ...en esta diagonal... ...que es su característica... ...Monte... ...3 con 40... ...va a ser la última... ...bolita en la máquina... ...el rechazo de Aguazo... ...el caño... ...como suele... ...el rechazo... ...afer....